Hola, hola. En este entrenamiento te voy a mostrar cómo contactar al servicio al cliente. Es súper sencillo. Este video es súper corto, pero es muy importante que tengas la forma correcta de contactar al servicio al cliente si tienes algún problema con algún cliente, si tienes alguna duda, si quieres tener de parte de la compañía información verídica, que te ayuden con algo, si de pronto estás inscribiendo a un socio de negocio y no lo puedes hacer, puedes ayudarte del servicio al cliente para hacerlo, si estás modificando una orden flexible y no te deja, si de pronto cometiste un error en una orden, cualquiera que sea el caso, tú directamente como dueño de negocio, como dueña de negocio, puedes contactar al servicio al cliente que tienes toda la disposición de ayudarte y facilitarte las cosas, ¿ok? Es súper sencillo. Entonces, cuando tú entras a tu página de Monarch, en la parte de abajo, vas a encontrar este cuadrito. Se lo voy a poner grande para que ustedes lo puedan ver. Este cuadrito dice, necesita ayuda. El servicio al cliente está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Los sábados y los domingos está abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Hora del este es todo lo que es la zona horaria del este. Aquí en Estados Unidos hay Pacífico, Central y Este. Entonces, verifica bien en qué parte te encuentras o si te encuentras en otro país. Compara ese horario o probablemente vas a ver aquí los horarios de tu país, ¿ok? Entonces, esto es para Estados Unidos, pero aplica para cualquier país. Puedes mandar un correo electrónico si lo que tú quieres no es algo que necesites ayuda inmediata. Si hablas mejor inglés, mandas un correo aquí donde dice MP inglés. Si hablas español, a este correo. Si quieres algo que tiene que ver con VIPs o clientes minoristas en inglés, mandas a este correo. Si quieres algo que tiene que ver con clientes VIP o clientes minoristas en español, mandas a este correo. Puedes llamar. Esta es la línea de atención del cliente. Y la forma que yo te recomiendo, donde te van a atender muchísimo más fácil. Esta es otra línea que es específica para Puerto Rico porque te atienden más rápido en esa línea. La forma que yo te recomiendo es usar el chat. Esto que está aquí es un chat en vivo que tú puedes usar. La compañía lo responde muy bien. Te voy a enseñar cómo entrar al chat. Simplemente le das clic aquí. Esto te funciona en una tableta, en tu teléfono o en un computador. Le das clic aquí. Live chat. Chat en vivo. Se te va a abrir una pantalla. Y se te va a abrir esto, ¿ok? Le das clic ahí y te va a preguntar en qué país te encuentras. Esto escoge tu país, Estados Unidos, que coloques tu nombre. Colocas tu nombre. Le pide que coloques tu número de teléfono. Y le das submit, ¿ok? Automáticamente te sale esta autorrespuesta. Te dice que escribas uno si quieres en inglés, dos si quieres hablar en español. Voy a colocar dos. Le coloqué dos. Cuando tú respondes, el sistema te dice que actualmente, bueno, porque yo hice este en vivo, este entrenamiento, perdón, lo hice un sábado. Entonces me está diciendo que está cerrado. Pero si estuviera abierto, te sale aquí y te dice que escribas en pocas palabras qué necesitas. Entonces tú escribes, necesito ayuda con un cliente. El siguiente mensaje te va a decir que si te sabes tu número de ID, lo escribas y si no, que escribas cero. Entonces cualquiera de los dos casos, escribe cero o escribes tu número de ID. Y después te va a salir. Hay, en este momento, gracias por tu respuesta, en este momento hay tres personas delante de ti. Y te sale acá arriba cuántas personas hay delante de ti. Si hay cero, lo más probable es que en menos de dos minutos ya alguien se haya conectado y te haya empezado a atender. Es súper sencillo, es el método que más recomiendo porque te contestan súper rápido en vez del teléfono que a veces se demora un poquito más. Esa es la manera como tú puedes pedir cualquier ayuda a través de la compañía. Si tienes cualquier pregunta adicional, no dudes en preguntar en el grupo de WhatsApp. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Sí. Chao. Chao.